No se puede saber qué medida de seguridad en la piscina salvará una vida, hasta que la salva. Independientemente de lo seguro que se sienta, agregue diversas medidas de seguridad. Estas pueden representar la diferencia entre salvar de un peligro o llamar al 911. Pasos simples salvan vidas. Visite PulseSafely.gov.